977 usted acaba de tener ¡Y cuidado con esta! ¡Porque viene el gol! ¡Lol! ¡Golazo, golazo, golazo! Los alacranes pican primero y es el conjunto visitante que toma ventaja nos agarró en las menciones publicitarias pero que bárbaro, que golazo y va a ser del número 9 Jesús Quintero que le pegó con odio Ya cayó el primero, ahí está la repetición del camiseta número 5 metió el chanflazo de pierna izquierda Ernesto 3, te dejo después de esto ¡Porque viene de nuevo a cuenta y este es Mejía con el centro! ¡Peligroso! ¡Abanicando la pelota! ¡Y en otra ocasión gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Reyes, Reyes, Reyes! ¡Es José Reyesa! ¡Quién perfora las redes! ¡Penidos, Zacatecas, Paúl Martínez! ¡No nos dejan sacar la publicidad! ¡Es correcto! ¡No terminamos ni siquiera a decir los patrocinadores! ¡Que también hay que decirlo! ¡Son como 800! ¡Pero! ¡Y la oportunidad de dejaré a torres! ¡Y cuidado con esta! ¡Porque viene Minero! ¡Son 3 contra 2! ¡Y mete el centro! ¡Va a ser buena! ¡Lol! ¡Viva Colombia! ¡Viva Sudamérica! ¡Porque Andrés Preciado, el Café Talero! ¡Gala la repetición gracias a la gente de producción! ¡Buena la incorporación por parte de Preciado! ¡Pero cambio una disculpa a mi Julián! ¡Pero ya me falla la visión! ¡Y cuidado con esta! ¡Porque Trejo va a encarar el guardameta! ¡Sale el arquero! ¡GOOOOOOL! 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 ¡Explota la mina! Una pelota que pelea muy bien Jare Torres, que aguanta la marca, que descarga con Jero Martínez. El jugador Alacrán 3-2. ¡Uno! ¡GOL! ¡GOL! Por parte de Alacrán de Durango, la primera anotación que hay por la visita, 1-0. Lo está ganando Alacrán. ¡Correcto! ¡Buen cobro por parte de Juan! ¡Tres, dos, uno! ¡Le va a pegar de pierna derecha! ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOOOL! ¡De Mineros, queridos amigos! ¡Nada para nadie! ¡Su costado derecho se perfila! ¡Le va a pegar! ¡GOL! Por parte de Alacrán es muy bien cobrado, eh. Engañando muy bien al arquero, enseñando la parte interna del zapato. Al final le cambia totalmente la trayectoria. Dos a uno, lo está ganando Alacrán. ¡Tres, dos, uno! ¡Le va a pegar así! ¡JARET! ¡JARET Muñor! ¡Rechazando la pelota, queridos amigos! ¡Y ya lo pierde Mineros! ¡Es correcto! ¡Buena la atajada por parte del arquero! ¡Ya lo han partido anotó el primero de la tarde! ¡Le va a pegar a Aquino de derecha! ¡GOL! ¡Por parte de la visita! ¡Muy bien cobrado al centro! ¡Sin meterse en problemas! ¡Un zapatazo, Emilio Cato! ¡Aprovechando muy bien el ataje del arquero! ¡Y se pone arriba tres a uno! ¡Correcto! ¡Ahí el buen atazo del profe Julio Candela! ¡Le va a pegar el mago así! ¡Otra vez, JARET! ¡Queridos amigos! ¡El héroe de este partido se llama JARET Muñoz! ¡Y es el guardameta de Alacrán! ¡Que ya atajó dos pelotas! ¡Está Montelongo! ¡Le va a pegar de izquierda! ¡Gol! ¡Gol por parte de Alacrán! ¡Es cuatro cobros perfectos por parte de la visita! ¡Y si lo falla Mineros, Emilio Cato! ¡Se estarán despidiendo de esta jornada!